Sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt, mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor que se quedó, perdido frente al mar, y el viento los dejó, silencio sin piedad, te encontraré al volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul.